se me dio por preguntarme esas cosas que yo por ahí hago ¿qué hace TN hace un mes en Formosa? de ahí arrancó mis llamadas telefónicas y termino de decir que hablé con un funcionario nacional etc, etc yo empecé a hacer algún tipo de llamada telefónica porque me dijeron ¿qué hace hace un mes? lo descubrieron hoy a Yilvin Frank hoy se dieron cuenta que hace 30 años que es gobernador no estoy hablando de los últimos 4 días que salió la policía y reprimió y que me parece horroroso horroroso me parece no dije hace un mes yo le invito a la gente a que google en Youtube un programa de la nata donde hablaba del contrabando de soja que se hacía vía terrestre y vía Paraná Paraguay hace 4 años hace 4 años atrás 4 años en el último periodo del kirchnerismo ahí lo vieron después ya no lo vieron más se lo voy a tratar de sintetizar porque se lo voy a desarrollar en varios días camiones de soja camiones de soja un camión de soja Pedro carga 35 mil 35 toneladas ¿está? sí si usted no pude cruzar vía Formosa Paraguay vende la soja a 500 dólares la tonelada no paga retenciones o sea que se ahorra 150 dólares por tonelada por camión son 6 mil 500 dólares sí 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 dos camiones es prácticamente un auto de 12 mil dólares un auto de 0 kilómetro dos camiones dos mando por camión la soja o por balsa mando a Paraguay Paraguay no paga retenciones y después por la hidrovía la bajo al puerto de Rosario pero como es este soja paraguaya no paga retenciones ¿qué tiene que ver la soja con TN? ¿cómo? ¿qué tiene que ver? tienen campo los muchachos ¡ah! tienen campo los muchachos tienen campo tienen un montón de campo los muchachos dicen que hay muchachos que son contrabandistas lo más probable lo más probable porque hay dos elementos que me llamaron la atención por un lado que la ministra la actual ministra incrementó en un 150% los controles de estos camiones claro ¿cuándo ocurrió en los últimos días de enero? ¿cuándo fue TN para el norte? después de eso le voy a dar este dato final este dato final hace cuatro años en Paraguay la cantidad de terreno sembrado de soja en el último año de hace cuatro años había aumentado un 60% perdón un 10% aumento de la cantidad de soja sembrada 10% cantidad de producción exportable de esa cosecha 60% tenieron buen rinde los muchachos ¿entendió? o sea si era 10% le daban un rinde 60% más en rinde para poder exportar que me expliquen cómo Paraguay tiene 60% más de rinde si no es que contrabandean de Argentina y después por el Paraná lo traen vía Rosario a exportar sin pagar retenciones naturalmente Vicentín claro dice que dice yo yo soy Vicentín bueno si la gente joqueta de Recoleta es de Vicentín yo le digo yo no soy ni contrabandista ni de Vicentín totalmente bueno pero Antonio hay muchas falencias en el tema de ese usted no puede tener un puerto privado sin control es una cosa a ver en este país pasa nomás le vamos a dar el puerto a fulano no quiero un puerto usted Antonio yo le doy un puerto agarra un puertito este año usted dio en la tecla usted dio en la tecla señor Pedro Mario este año se vence la concesión si esperamos si el Estado si el Estado se hace cargo del puerto privado de ese puerto se hace cargo de nuevo y ve exactamente de donde viene la soja y para donde va la soja y cuanto realmente se exporta esperemos que se haga que no haga negocio de vuelta si usted va a sacar un zorro y va a poner otro zorro claro por ahí se lo sacamos a Juancito se lo damos yo solamente le digo que entre otras cosas está ese tema que se vence la concesión no solamente del puerto sino de la privatización de la hidrovía también que es importante es muy importante si completamente de acuerdo el que se quiera comer la masita que se la coma que se la coma nosotros no que no escuche a nosotros que nunca le mentimos un abrazo amigo Pedro un abrazo para usted Antonio gracias